Música Para toda la vida Para toda la vida ¿Esta perro no? ¿Esta también esta perra? La verdad Mira papá ¿Y le te ocupas que la grabara carnal? ¿Era? Algo bello Hey parce, tranquilo vato Osea pues andaba al wey Algo bello Mira que fa tu niño Manejando Ay que fa Iiii